¿Qué es la gestión de San Carlos Norte? No estaba dentro del acueducto, la marca del acueducto. Cuando yo en su momento voy con el director general de infraestructura, José León Garibay, me dice, no, no está. Yo había ido con Omar Favre en ese momento. Bueno, ahí empezamos una serie de trámites que no se había pedido acá, una serie de trámites que, bueno, al cambiar la nueva gestión de gobierno actual, es como quedó en nada y hace exactamente siete meses atrás, en la reunión que tuve en Santa Fe con el director de Aguas, nuevamente me volvió a ratificar que el trámite no estaba hecho. Entonces ahí, bueno, un poquito el conocer a la persona, tener un conocimiento, de conocerlo de hace muchos años, dijo, bueno, vamos a tratar de meter la ampliación, porque esto es como un crédito otorgado por financiación exterior, es más, es posible que es pedir una ampliación del crédito para poder lograr traer el agua acá. Bueno, y después en marzo, en la última reunión, me dijo que sí, hasta fin de año se comprometía, la ampliación estaba que el acueducto iba a llegar y iba a estar terminado para fin de año. No sé si la provisión del servicio, porque sabemos que todas las distintas escalas todavía están trabajando, mucho, pero gracias a Dios entraron acá al pueblo hace un mes, vienen desde el lado oeste, y la verdad que es un trabajo muy, muy interesante de ver, la verdad que son grandes empresas que hacen este tipo de obras, ¿no? Y con la premura que lo hacen y bueno, con compromisos de por medio, y bueno, eso entonces, Mayna realmente cumplió con su palabra de que San Carlos Norte tenga la provisión del acueducto, de extraído de desvío de Arijón, así que nos garantiza con los tres pozos que tenemos nuestros, más el acueducto, ningún problema para el crecimiento de nuestra población, que vamos a tener agua buena por muchos años. Eso sí, aclaro ahora ya, para que después no haya confusiones, que el agua del acueducto es un agua especialmente potable, está considerada solamente para el consumo humano y para cocina, así que ya vayan pensando que va a haber una estrategia sobre todo eso, que lo va en su momento, después los ingenieros van a explicar cómo va a ser para poder utilizar eso, porque eso se cobra en ese agua, ese metro cúbico va a estar dolarizado, porque esto, como es una empresa internacional que lo hace, hay que devolverlo el crédito, ¿no? Entonces, no se va a poder llenar piletas, se van a tener que utilizar el otro agua, o si no, utilizar servicios que brindará la comuna, porque eso, el costo de ese agua va a ser enorme. Mucho, claro. Entonces, bueno, gracias a Dios la tenemos, están trabajando fuertemente, están sobre calle 9 de Julio, ya entraron, ahora están poniendo, soterrando los últimos metros que quedan al tanque derivador de agua, y ahí se están haciendo las piletas, que después van a tener estación de bombeo, hacia el tanque y distribución. Así que, bueno, se logró ese objetivo, una obra que la ampliación solamente hacia nosotros, está entre 80 y 100 millones de pesos, que son realmente las famosas obras importantes que serían imposibles de hacer cualquier comunidad o conjunto de comunidades una obra de estas. Después, lo otro, veremos, ya me parece que el que puede observar cómo trabajan es una maravilla, así que otra cosa no puedo decir. Bien. Víctor, en cuanto a lo que es la localidad, el pueblo en sí se continúa con obra de cordón cuneta, de hecho se determinó ahora una cuadra más de todas las que se vienen realizando. Sí, sí, estamos cumpliendo la normativa de seguir con el plan de cordón cuneta a la espera del nuevo ingreso de dinero que hasta ahora no ha manifestado provincia de cuándo y cómo va a ser. Así que, bueno, estamos anticipándonos un poquito a lo que se viene. Debido a una administración correcta del saldo anterior, nos ha quedado como para seguir haciendo un par de cuadras más que lo importante. ¿Esta es la cuadra número? Y tenemos, bueno, si hacemos el global, si hacemos el global, llevamos 25 cuadras. Esta sería la cuadra número 13 de la parte anterior. Bien. El plan Incluir del año pasado. Bien. Y ahora está el pedido de otro plan Incluir que, bueno, se presentó en marzo y todavía no tenemos ningún tipo de... A ver, de decirnos cuándo puede llegar a salir porque está con todo este... Está el tema inflacionario, está el tema de la gestión económica, está el tema de la famosa deuda con la provincia que también es otro tema que va a ser... Se ha tratado ya de cómo se va a hacer con la deuda de cada una de las comunidades y cómo va a ser. Nada más que tenemos... Se han recibido bonos de la Nación, hoy están también depreciados. Bueno, todo ese formato lo vamos a ver adelante. Según ellos dicen que en poco tiempo, 20 días, un mes, vamos a tener clarificado qué tipo de dinero nos están debiendo. Eso no lo sabemos todavía, ¿no? Claro. Bien. Se colocó un nuevo juego en la plaza y esto es también para que los niños, y bueno, cuando se viene en familia los domingos, que cada 15 días se hacen también los domingos en la plaza Fermín La Prade, siempre haya algo nuevo. Sí, bueno, lo importante es ir vistiendo nuestra plaza. El domingo de plaza siempre es muy lindo. Es un momento el día de domingo de distensión, donde se aprovechan las personas a salir, a tomar sol, a escuchar música, juego de pelotero, artesano. Y bueno, la idea fue adquirir un juego más para niños, no para adultos, para niños. Bien. Bueno, para que el otro sector de la plaza, que está del lado este, sureste, también esté vestida con otro juego más, ¿no? Así que bueno, se hizo una inversión ahí. Y siempre digo que todo este tipo de manifestaciones, nunca hay que olvidarse que también son culturales, ¿no? Claro. Muy bien. Víctor, y también se terminó, se amplió un galpón en una cadena de la comunidad. Exactamente, estamos ya en proceso terminado, ya se techó esto y se terminó de ampliar el último galpón, el tercero hacia el que estaría del lado norte, que estaba a mitad de hacer y bueno, no podíamos cubrir todas las máquinas, así que se llegó hasta el fondo, así que ahora va a tener 35 metros de techado, por 15 metros de ancho, y yo creo que con eso la próxima etapa futura, algún momento cuando tengamos algún dinero, será ponerle cemento al piso, porque es todo de tierra eso, así que bueno, ya con esto estamos haciendo la cobertura final de este galpón, que es una cosa que había quedado muy mal, tenía mala presencia, no se cubrieron muchas herramientas, quedaban afuera, intemperie, así que con esto se logra el objetivo de tener los tres galpones como tienen que estar y nos faltaría en un futuro, bueno, cuando tengamos un presupuesto, hacer el correspondiente piso de hormigón, para el tránsito y sacar toda esa tierra que no deja de ser molesta. Así como estamos terminando, calculamos que entre 30 y 60 días podremos llegar a terminar la culminación del ZUM comunal, que eso nos lleva realmente a un costo enorme, haber levantado todos los techos que estaban todos mal puestos, ingresaba el agua, caños rotos que ingresaban en las paredes, las humedades, bueno, la redistribución de la cocina que también llevó un tiempo para poder darle un formato más o menos de acuerdo al funcionamiento, y el otro objetivo que nos queda, que no pudimos seguir debido a que ya habíamos entrado en tema de desorden económico y la importación de elementos, es el tercer pozo de agua, que ya está con su bomba puesta, está probada el agua, está sellado ya, y nos queda traer también el recorrido de 360 metros de caños y derivaciones al tanque, así que entre el acueducto, los tres pozos y demás, como te decía al principio, tenemos una garantía y estabilidad de provisión de agua por muchos años. ¡Gracias!